Cuenca, la ciudad ecuatoriana de Santa Ana de los Cuatro Ríos, la de los aleros, patios, balcones floridos, ciudad patrimonio cultural de la humanidad, poseedora de hermosos paisajes y una riqueza cultural, histórica, arqueológica, única, se proyecta como un emporio de desarrollo turístico en la región austral del Ecuador. Cuenca está situada en la parte sur de la cordillera andina ecuatoriana, es la tercera ciudad de mayor importancia en el Ecuador, dividida en dos orillas por el río Tomebamba. Por un lado, la antigua, un casco republicano formado por plazas, calles, iglesias y al otro lado de la orilla, encontramos la parte moderna, donde se levantan nuevos edificios, barrios residenciales, amplias avenidas y áreas verdes que ofrecen a propios extraños las comodidades y las exigencias de la vida actual. Pero el principal atractivo de Cuenca es el espíritu de su gente, honesta, trabajadora, capaz de sobreponerse a las mayores catástrofes y seguir viviendo y creando. El alma del cuencano está llena de cordialidad y profundo y viejo sentido hospitalario. Al encontrarnos en esta bella ciudad, podemos empezar recorriendo, conociendo antiguos edificios de la época colonial, destacándose así algunos templos y monasterios como la Iglesia del Sagrario. Es una de las más antiguas de Latinoamérica, creada en el año 1557. Este lugar fue utilizado por la misión geodésica francesa como referencia para calcular la circunferencia de la Tierra. En el interior de la iglesia se encuentra el primer órgano que tuvo la ciudad. La edificación cuenta con tres naves, un altar central y siete laterales. Tanto en expresión como en especialidad, está presente el estilo barroco y renacentista. Hoy, la estructura está convertida en museo de arte religioso y sirve también para conciertos de música clásica y otros eventos culturales. La Catedral Nueva de Cuentas La Catedral de la Inmaculada Concepción representa el más grande e importante monumento a la fe de los católicos cuencanos. La obra de construcción comenzó en el año de 1885 y aproximadamente duró 100 años. El estilo renacentista está representado principalmente por las tres grandes cúpulas. Debido a sus dimensiones, es considerada una de las más grandes de Sudamérica. El interior de este majestuoso templo no deja a nadie indiferente. La mayoría de sus altares están cubiertos con pan de oro. Se pueden apreciar elementos góticos como son los tres grandes rocetones, columnas salomónicas. Cada rincón, hasta el más pequeño detalle, muestra el arte. Su volumen, textura y color se divisan desde todos los ángulos de cuenca. Su fachada es de piedra y mármol. Iglesia y monasterio del Carmen de la Asunción Ambos han sido preservados en excelentes condiciones originales desde el siglo XVII. Una colección relevante de piezas de arte religioso se puede admirar aquí. Dentro de la iglesia, un bello retablo colonial de corte neoclásico y el púlpito cubierto de pan de oro. Además cuenta con un hermoso frontis de cuatro columnas de piedra talladas en forma de espiral y sobre éstas, un alto relieve de la Virgen del Carmen, patrona del convento. Ubicada en el centro histórico de la ciudad, junto a la Plaza de las Flores. Galerías y museos guardan entre sus paredes el pasado y el presente de una ciudad llena de cultura. Museo Remigio Crespo Toral El museo fue nombrado en memoria del famoso poeta del mismo nombre. Aquí se encuentra cerámica prehispánicas, pinturas coloniales y arte religioso. Museo de las Conceptas El convento de Claustro de las Conceptas ha sobrevivido por siglos y para que sea accesible a todas las personas, se lo ha convertido en museo, introduciendo las innovaciones que una institución como ésta requiere de profundo respeto al testimonio viviente del pasado. Se trata de un museo de arte religioso que muestra al público un amplio bagaje de obras de arte de los tiempos idos. Museo de Artes Populares de América CIDAP El museo está dedicado a las artesanías de Sudamérica. Contiene artesanías, artículos folclóricos y arte en general en exposiciones temporales como textiles, bordados, arcilla, forja de hierro, trabajo en madera. Música Parque Pumapungo Conocido también como La Puerta del Puma Ubicado en la zona del Banco Central Cuenta con museos etnográficos y arqueológicos de arte colonial y republicano más completos del país. Música Música En este parque también podemos admirar las ruinas arqueológicas y una tierra etnobotánica que da color a la vida donde además se pueden observar algunas especies de aves. Música Cuenca Cuenca Su objetivo es la educación, exhibición, recreación e investigación de los recursos naturales. Música 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 Música